Lo del agua, que era una complicación, tú la has podido solucionar en una menor escala. Mira, la meta es ambiciosa. La meta es llegar a un millón, trescientos mil hermanos nuestros que no tienen agua en Lima. Es una locura. Locura que en pleno siglo XXI no tengan agua. Entonces, allí hay una persona que es Javier Musiris, un excelente muchacho, que me dijo hace ya un año, Rafael, yo dedico ocho horas diarias a este tema, pero yo te lo destrabo. De Sedapal logramos los permisos, inclusive vamos a conseguir agua de los pozos que Sedapal no... Musiris es un privado, por si acaso. Musiris es una persona que tiene mucho dinero. Yo te lo he recomendado, Musiris. Javier, bueno. Son unos cracks, Musiris. No, no, son... Papo Musiris está en el cielo, volvá en árabe. Pero aparte es un caballero. Si tengo tiempo, te puedo ayudar. Le digo, destrábame todo el tema de Sedapal. Entonces, ha logrado, Javier, con plata privada con la Fundación Lima, que justamente es Javier Cipriani, que es el presidente de la Fundación Lima, levantar dinero, ¿para qué? Para comprar bombas, llevar tubería y poner cañitos, los grifos de agua, los pilones de agua en la parte de Salta. Entonces, la meta es llegar a un millón. Sí, vamos a llegar. Se han instalado módulos para 15.000, para 20.000 personas, 50.000 este año pasado. Pero el ritmo de este año tiene que llegar a 202.000. Este año, 2024, que empieza ya. Entonces, es un sistema muy simple, que es tomar el agua que está abajo del cerro, bombearla y poner los pilones en la parte de arriba. Esos son los cañitos de agua. Entonces, es un tema vital hacerlo en... Una de cada diez. ¿Y por qué Sedapal está como está? ¿Por qué uno puede emitir bonos Sedapal con aval del Estado y dedicarse a hacer obra grande? ¿Por qué tú tienes que estar cañito por cañito? A ver, es otro tema que no me corresponde, pero ¿qué debería hacer Sedapal? Sedapal tiene usuarios que usan agua potable para regar el jardín. Correcto. Subsidio cruzado. Cóbrele más caro a ellos. Espérate, para llenar la piscina. Eso no es normal, que pague 200 soles una persona que usa el agua para llenar piscina y para regar el jardín, agua potable, mientras en el cerro no hay nada. No puedes. Subsidio cruzado. Eso tú puedes... Sube la tarifa rico. Yo he preguntado, ¿ya? He preguntado a la gente que le cobran 200 soles. Oye, ¿tú podrías pagar 400 soles más? ¿Qué es lo que te gastas en un almuerzo? Ningún problema, Rafael. Yo puedo pagar el 300% más del agua que pago. Exacto. Si no se me mueve el agua, es absoluto. Pero ¿cuál es la condición? Ni para el pañuelo. ¿Cuál es la condición? Está bonito. Está lindo tu pañuelo. Hermoso. Pero ¿cuál es la condición? Que esos 400 soles más de subsidio cruzado, que es muy bien la palabra, eso vaya a un fideicomiso para que esté protegido, que no vaya a pagar sueldos. Claro. Para que eso después pueda generar un bono. Claro, claro, claro. O crear un patrimonio fideicometido que tú haces un valor presente y lo traes acá. Exacto, pero ya ha sido demasiado rápido. No, pero primero tengamos ahorita la plata. 400 soles, ponte pues 100 mil familias. Ajá. ¿No? Que tienen ese... Nadie se va a quejar. Usa la plata para llenar piscina, pues hermano. Nadie se va a quejar. Pero tienes que decirle que va a ir ese dinero a hacer infraestructura para ponerle agua y desagua a todo Lima. Además es facilísimo, porque tú codificas cada suministro y ese dinero, en un fideicomiso, tú la ruta y el dinero sigues, ¿hasta dónde va el papelito? Pero es por el consumo de agua. Facilísimo. Por el consumo de más de tantos metros cúbicos, tácate, paga 400 soles más. Eso se cae en todas partes del mundo, menos en Lima. Entonces, es un gran tema. El otro tema es, sin privatizarse de APAL, porque es un tema tabú, es el tema de poder hacer lo que ya se ha hecho. Un contrato, por ejemplo, en el río Chillón. Hay un proveedor privado que ha invertido su plata y le vende a CDAPAL el agua, de río Chillón, agua potable. Entonces, lo mismo hacerlo, no con el río Chillón, porque ya no da para más, pero sí con el agua de mar, pues. Se le pone dos plantas enormes que las tiene... Mira, todo el Mediterráneo tiene plantas que le sacan la sal al agua y es agua potable. Egipto, para comenzar. Egipto, Israel, Jordania, Libia. Morroco. Todos tienen ese sistema. No, Morroco, Marruecos. Entonces, hacemos una licitación con CDAPAL. Y tú sabes que el rey de Marruecos hincha así como el Perú. Y el embajador que tiene acá de primera. El rey. Nos ha mandado uno de los mejores embajadores del mundo, en mi opinión, es el embajador de Marruecos en Perú. Pero el tema es el siguiente. Que haya dos plantas, Lima Norte y Lima Sur, hermano. Y le das agua a todo Ventanilla, todo Ancón, todo Santa Rosa, todo Puente Piedra. ¿La Munilima no tiene un sitio de CDAPAL? ¿No tiene un asiento de CDAPAL? No tenemos. ¿No? No tenemos. No tenemos. Pero no es necesario. Ya. Lo importante es que su NAS no se oponga a los planes que tiene la ministra. La ministra Pérez de Cuellar sabe mucho. Ya. Ojalá me esté escuchando. Que le hagan caso. Porque ya tiene el tema de este estudio cruzado, lo hemos conversado. Con Jania. Sí. ¿No? Y el tema de que... Pero la señora para sus tapas le ha robado cuatro veces la cartera en el ministerio. La mayor cantidad de ladrones per cápita de la historia del Perú están en el ministerio de transportes y el ministerio de vivienda. ¿Por qué le ha robado tres veces la cartera en la pobre? Tengo cuatro pañuelos, le robó los pacos. Entonces, es bien complicado llegar a un sitio... Pero hay unas soluciones. Cuando todo está contaminado y no puedes mover, te tiene que haber pasado a ti también cuando llegaste a la Munilima. Sí, total. No había nada. Pero bueno. El tema es dar soluciones. O sea, hacer una convocatoria para que venga un privado internacional invierta en las plantas de agua. ¿No? Y que CDAPAL se comprometa a distribuir esa agua. Porque las redes están. Pero tiene dos temas fundamentales estructurales. Ahora, quería aprovechar un momentito tu tiempo. Mira, yo necesito ayuda de los jóvenes. Hemos logrado hacer un aplicativo para voluntariados con más de 20 universidades que tienen a sus jóvenes dedicados a los temas de ayuda social. Y ayuda contra lo que era el ciclón Yaku. ¿Te acuerdas? Que tuvimos ese problema. Correcto. Este año. Pero viene la fase dos y fase tres, que es el hermanamiento de voluntariado con hollitas comunes. Porque hollitas comunes son 2.300. Voluntariado es trabajar sin dinero. Trabajar dando tu tiempo, cuatro horas a la semana, por amor y fraternidad. Los chicos de los universitarios podrían ser. Los universitarios son, pues claro. La voluntaria es universitario o de instituto. Tenemos convenios ahorita como 30. Entonces, sí les pido ayuda a los jóvenes para reforestación. Pero lo más importante que se ve ahora es que las hollitas comunes tienen un padrón. Donde se tiene claramente qué señora tiene cuatro niños, está abandonado, tiene alguna enfermedad. Y tenemos mucha gente que necesita... ¿Dónde pueden recabar información de esto a los chicos que quieran saber? ¿En qué web? ¿En dónde? Estamos lanzando la app. El día 2 de enero estamos lanzando la app Voluntarios. ¿Cómo se llama? Voluntarios por Lima. Voluntarios por Lima. Acá yo te mando un par de camarógrafos. Vamos a promocionar eso. Acá te mando un par. Con Cristian la vamos a hacer. Con Cristian, Cristian. Puedes salvar tu chamba, Cristian. Te llevo a Atila. ¿Sabes por qué le dicen? Atila, no. Atila, Atila. Atila, chamba no te gusta. Este es un aragán. Tiene calambre a la mano. No, siempre está ahí el hombre. Está ahí, está parado. Está parado, está parado. ¿Cómo se llama este? Susano Villarán. Este se llama Susano Villarán. ¿Cómo se llama? Muñoz. No, no. Más buena gente. El tema es el siguiente. Ya. Que necesito que vayan dos universitarios. Ya. Y se hagan cargo del cumpleaños de la señora. Ya. Del niño, de los cuatro niños. Que se hagan cargo de la educación de esos niños también. Ya. De la Navidad del niño. Ya. Tenemos que unir esa fraternidad. ¿Voluntarios, José Má? Voluntarios por Lima. Voluntarios por Lima. Pero ya están. Yo creo que la masa crítica. Hemos llegado a 20 mil. Ya. Tenemos que llegar a 50 mil. Ya. Para llegar a ese uno a uno, ¿no? Familia que necesita ayuda, ¿no? Y dos universitarios que vayan semanalmente. Está bien. De manera horizontal. Está bien. No es que tú vas a enseñar o no. Tú vas a aprender. Correcto. Porque la señora que tiene cuatro niñitos, ¿no? Ella te va a enseñar mucho a ti. Y una persona sale muy contenta. Correcto. De hacer una labor social, sale muy feliz. ¿Cómo se llama tu jefe de prensa, Cristian? ¿Cómo se llama? Salazar. Bueno, él va a dejar de ser jefe de prensa y este va a dejar de ser camarón. Pues ya los dos juntos. No, ya tiene dos voluntarios. Pero imagínate, hemos subido 200% de la cantidad de voluntarios. Hemos de irnos. Bueno. Ha sido muy amable. Que tengas un feliz año. Esto, la verdad, ha sido una muy buena... A mí me da gusto que te haya ligado. Más que a mí a Lima, hermano. Yo he venido... No, está bien. Me da gusto. A trabajar. Correcto. Pese a que eres de Alianza y acá nunca has apagado la luz. Feliz año. Muy amable. Ahora te apagas la luz, cuidado. No se apagas la luz. Jamás, por favor. En los dominios de Huila, jamás se oculta el sol. Toses y toses. Si te ha irritado la garganta, no lo pienses más. Y toma Gloranta Hereda Helix. Hereda Helix es el ingrediente natural más recetado por médicos para tratar la tos. No te imaginas cómo te ayuda. Te lo recomiendo mucho. ¿Por qué Gloranta arripia al lápido tu cagantita? Diga, está pésima la garganta. Su Gloranta. Ya está. Ya se quiere ir a la playa, quiere rumba. Así es Nicole. Pero en fin. ¿Nos vamos? Feliz año. Feliz año. Nos vamos. Chao, chao.